Hey ladies sing, mayas ¿Qué será? Yo no sé, ¿qué será? Siento la cosita que me sube, que me baja y que me dice ¿Qué será? Yo no sé, ¿qué será? Quiero tenerte muy cerca de mí para ser feliz Pero no sé, yo no sé, ¿qué será? Que me encomienda y me aleja de ti Siento la cosita que me sube, que me baja y que me dice ¿Qué será? Yo no sé, ¿qué será? ¿Qué será? Cariño, dime, ¿qué será? ¿Qué será? Que me dice ¿Qué será? Yo no sé, cariño, ¿qué cosa será? La que me atreve a sentir Y cuando ya estoy muy cerca, te aleja y no me deja hablar ¿Qué será? Cariño, dime, ¿qué será? Si yo no sé, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Este sentimiento raro, yo no sé ¿Esto qué me está pasando, qué será? ¿Qué será lo que tú quieres? Te voy a subir hasta las nubes y yo me dejo llevar ¿Qué será? ¿Qué será? Cariño, dime, ¿qué será? Pero dime, ¿de una vez será? ¿Qué será? ¿Qué me dice Y si tú no sabes, dímelo Porque de hoy no puede pasar Que yo me entere Que es lo que tú tienes Y al fin se sabrá que será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!